En Final Boss Project ya hemos podido jugar a 30XX, y tengo que decir que me ha flipado. Ahora en 5 o 6 minutos te voy a dar 5 motivos imprescindibles por los cuales querrás jugarlo. Con todo esto, empecemos. 30XX es un juego de plataformas y acción roguelike desarrollado por Battery Staple Games. Como secuela de 20XX, este título mantiene la esencia de los clásicos de Mega Man X, ofreciendo una experiencia moderna con niveles generados proceduralmente y una gran cantidad de mejoras y armas por descubrir. Los jugadores pueden elegir entre Nina, equipada con un blaster, y Ace, que utiliza una espada láser. Y existe un tercer personaje, pero que lo vas a desbloquear conforme avances en la historia. La historia, aunque no es el foco principal, gira en torno a las aventuras de estos dos héroes en un futuro lejano. Evidentemente, el primer punto importante es el combate y plataformeo. El juego ofrece controles precisos y fluidos esenciales para un juego de plataformas centrado en la acción rápida y la precisión, donde un fallo te puede costar la partida. Los jugadores pueden saltar, deslizarse y trepar paredes con facilidad, lo que hace que la navegación por los niveles y los combates sean altamente satisfactorios. Tanto Nina como Ace ofrecen estilos de combate distintos que mantienen la jugabilidad fresca y variada. Evidentemente, el segundo punto importante de 30XX es el diseño de niveles procedural y la rejugabilidad infinita. Cada partida en 30XX es única gracias a la generación procedural de niveles, lo que garantiza que no haya dos juegos iguales. Esto, combinado con una gran cantidad de armas y mejoras pasivas y activas, proporciona una rejugabilidad casi infinita. Los jugadores deben adaptarse constantemente a nuevos desafíos y enemigos, manteniendo el juego emocionante y lleno de sorpresas. Decir que puedes jugar el juego de dos maneras, en modo súbito o en modo mega. En el modo mega no pierdes las mejoras del personaje, pero, por contra, en el modo súbito puedes estar jugando perfectamente bien una hora y media y de repente perder todo el progreso para volver a la casilla de salida. El tercer punto imprescindible es la estética visual y sonora. 30XX destaca por su impresionante pixel art, pero por encima de todo por su banda sonora inspirada en el rock, que complementa perfectamente la acción frenética del juego. Los entornos están llenos de detalles y colores vibrantes, creando un mundo visualmente atractivo y envolvente, que mejora la experiencia general del jugador. Vas a visitar un total de entre 10 y 13 escenarios, cada uno con su tema único y evidentemente con su bioma. Y tengo que decir que hay algunos temas de la banda sonora que son especialmente atractivos. El cuarto punto importante son las opciones de mejora y personalización. El juego ofrece una amplia variedad de mejoras y armas, que los jugadores pueden combinar para crear estrategias únicas. Evidentemente, todo esto con un componente RNG, desde aumentos de velocidad y doble salto, hasta armas que disparan tornados o agujeros negros. Las opciones de personalización son numerosas, pero que evidentemente, si no las juegas en el modo Mega, puedes perderlas en cualquier momento. Los jugadores pueden experimentar múltiples combinaciones, yo diría que casi infinitas, y evidentemente jugar con un personaje o con otro determinará claramente tu estilo de juego. Yo tengo que decir que he jugado con Nina y me ha sido más fácil llegar al final. Las partidas con Ace requieren de que domines muy bien al personaje, ya que os digo que el juego es difícil, los mid-bosses, los bosses finales y los enemigos de élite te darán caza y te pueden aniquilar en un solo momento. Evidentemente, como os estaba diciendo, el quinto punto importante son los modos de juego y el cooperativo. 30XX incluye un modo cooperativo que permite a dos jugadores disfrutar del juego juntos, ya sea localmente o en línea. Además, el juego, como os he dicho, ofrece diferentes modos, incluidos desafíos diarios y semanales, que mantienen a los jugadores comprometidos y ofrecen recompensas adicionales. Tengo que decir que una de las grandes virtudes de 30XX es su comunidad, en tanto que todos los jugadores están creando niveles todos los días y es por eso que 30XX tiene la afluencia de jugadores que tiene. Por último, la diversidad en los modos de juego asegura que siempre haya algo nuevo y evidentemente muy emocionante por descubrir. 30XX para mí es una flipada. Creo que es una mezcla perfecta de acción de plataformas y elementos roguelique. Combinando controles precisos, un diseño de niveles dinámico y una estética visual atractiva. Para mí es un portento jugable, donde lo más importante es la amplia gama de armas y mejoras junto con una rejugabilidad casi infinita, que yo también os diría que es bastante adictiva. Sus temas pegadizos, que son súper rimbombantes, pero es que además están súper bien logrados y una curva de dificultad que escala de manera brutal en los últimos tres escenarios convierten a este 30XX en un 9 sobre 10. Ya que más allá de que si no lo juegas en el modo Mega te puedes acabar frustrando y reventando a algún que otro mando, si estás buscando un desafío chungo, retro y a la altura de los mejores jugadores, 30XX sin duda es para ti.